A las dependencias de Televisión Nacional llegó la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales la mañana de este sábado. El objetivo, incautar material que aporte antecedentes para la investigación que se sigue por la red de prostitución infantil desbaratada el jueves por la PDI. Será la Brigada de Cibercrimen la que analizará el material requisado en el allanamiento a la oficina del productor musical, Jaime Román, quien fue apartado de esa estación y que figura como uno de los presuntos involucrados. No específicamente se incautó un computador para el cual está haciendo objeto de análisis por parte de si es el crimen de la policía de investigación. Estamos recibiendo toda la información y vestuando varias diligencias. Una vez concluidas esas diligencias vamos a poder ver específicamente por qué delito vamos a formalizar y cuál va a ser nuestra petición el día lunes a las 10 de la mañana. Pero no fue la única diligencia que se realizó para recabar antecedentes. En la región metropolitana se desarrollaron otras siete pesquisas. Los fiscales Juan Pavés y Yasmín Salech lideraron allanamientos en comunas como Vitacura y Huechuraba, entre otras. En Valparaíso se efectuaron dos más. Por otra parte, la PDI encontró unas libretas que revelaron nuevos antecedentes. Entre ellos, una lista de 70 supuestos clientes de los prostíbulos que explotaban a menores en el centro de Santiago. Este mismo material permitió establecer que la red funcionaba desde los años 90 y que el valor de los servicios sexuales fluctuaba entre los 50 y 100 mil pesos. La fiscalía pidió el viernes ampliar la detención para llevar a cabo diligencias que puedan sumar nuevos involucrados. La ley sanciona no solo a los proxenetas, los rofianes o facilitadores o promotores, sino que también sanciona a los clientes que satisfacen sus deseos sexuales con menores de edad. Por lo tanto, la posibilidad de encierro cabe tanto para unos como otros en penas que parten entre años y un día y que pueden tener hasta 20 años dependiendo de varias circunstancias. A la formalización del próximo lunes, por facilitación y promoción de la prostitución de menores y obtención de servicios sexuales, podrían sumarse otros delitos como producción y almacenamiento de material pornográfico. Constanza Carter, CNN Chile.